El proyecto se titula Autonomic Data Stream Processing System for Big Data Analytics. El objetivo de este proyecto radica básicamente en poder extraer información desde fuentes no formales, tipo redes sociales, para poder entregar información oportuna y precisa a entidades gubernamentales para poder reaccionar ante la ocurrencia de desastres. Estos escenarios de desastres son escenarios altamente dinámicos, cambiantes, y por ende las plataformas actuales de procesamiento no son capaces de brindar las capacidades necesarias para poder lidiar con este tipo de escenarios. El proyecto se enmarca en este contexto, dar solución a la problemática de la adaptación de estas plataformas para este tipo de escenarios y poder responder con la información que nosotros requerimos en este tipo de escenarios. El proyecto se orienta en tres ejes, principalmente el primero radica en poder lidiar con tráfico cambiante, distribuciones de tráfico cambiante, fallas que puedan ocurrir, y brindar en el fondo las capacidades de adaptarse dinámicamente sin intervención humana o de un administrador a estas condiciones dinámicas del escenario. El segundo eje radica en poder brindar estas capacidades también, pero a nivel de la tolerancia a fallas. ¿Cómo somos capaces de planificar nuestras tareas dentro de las máquinas de procesamiento, de manera que cuando ocurra una falla, este sistema pueda reaccionar o, en su efecto, pueda minimizar el efecto de esta falla, recuperando información, o evitando la pérdida de información, mejor dicho, mejorando la precisión, obviamente, y entregando información que sea oportuna. Y el tercer eje radica en básicamente generar escenarios estándar para poder evaluar estos sistemas de manera equitativa para todos y ver cuál de estos sistemas reacciona mejor ante las diferentes condiciones de desastre. Para ello estamos trabajando en conjunto en este último tiempo con el profesor Martín Gutiérrez, profesor de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones, y tres alumnos de pregrado también de la escuela. Con ello estamos desarrollando técnicas basadas en inteligencia artificial que nos permiten generar cierto tráfico sintético similar a los tráficos reales que ocurrirían en este tipo de redes sociales cuando ocurren desastres. De esta manera podemos probar nuestro sistema sin necesidad de que ocurra un desastre o capturar datos desde redes sociales, en este caso como Twitter, que es la que trabajamos nosotros. Y la segunda parte corresponde a poder generar un índice que nos permita comparar estos sistemas en términos de sus capacidades de autorregulación. Para eso desarrollamos un índice de autorregulación basado en el índice de autorregulación cerebral que nos permite comparar estos sistemas de manera equitativa, viendo cómo se comportan, cómo reaccionan y las decisiones que toman ante la ocurrencia de un desastre.